Bienvenidos al estudio, hoy día vamos a hablar de nuevos talleres en KGDM y vivir intensamente. ¡Gracias por ver el video! La vida no es una carrera de velocidad, sino más bien de resistencia. Tener una buena relación como padre, como esposo o profesional no es solo uno o dos highlights, sino en realidad estar constante todos los días. Aunque te tomas a veces tiempo para descansar, a veces esos espacios para descansar los transformas en oportunidades, como este sábado. Este sábado 8 va a ser la primera clase presencial de KGDM.live. En las instalaciones de Area 51, 477 en Aramburú. Con Smoke, un workshop de caligrafía gótica y caligramas. Para después a la 1 incluso poder descansar y comer algo juntos. Sé que es una época difícil para todos, estamos cerrando el año, campañas de diciembre, entregas de finales. Pero creo que es un buen momento para justo encontrarnos con gente que tiene el mismo mindset que nosotros, de no perder ni una sola oportunidad. Si te interesa participar, escríbenos ahí en los comentarios, cosas que ahí nos podemos ver e incluso conversar de un par de temas más. Un gustazo estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos en cada una de estas nuevas etapas. No olviden, si no están suscritos, pueden suscribirse ahí en el botoncito con la campanita. Y como siempre, no dejen de trabajar duro y tengan. No olviden, si no están suscritos, pueden suscribirse ahí en el botoncito con la campanita.